No es lo mismo ver los eventos desde los ojos del público, que del músico, productor o el dueño del venue, positivas o negativas. Lo que llamamos escena artística tiene múltiples opiniones, dependiendo la visión y posición de cada persona. El show que acabamos de vivir aquí hoy, son semanas, porque si realmente quieres hacer un show de caridad, ya no solamente depende de que la banda esté bien tocadita, también quieres hacer otras cosas, o sea, poner las pantallas, poner secuencias y cosas así. Entonces imagínate, ensayas hasta meses, ¿por qué? Por media hora de show. Entonces es algo irónico, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 y profesionales trabajando de esto de una manera súper, súper alta, ya que al empezar de tan chiquitos, el nivel que quieren es focazo, y aparte trabajar con guaguas es la cosa más linda del mundo, mis dos hijas son fueron las primeras alumnas de la escuela de rock, ya tenemos siete años de acá, han pasado cerca de mil personas por nuestras escuelas, tenemos en Ibarra, Tontaki, Cayambe y Quito, estamos por vivir en Quito, perdón, y Otavalo también tenemos, entonces seguir con los chamos es hermoso, es lindísimo y les invito a compartir y conocer más acerca de la escuela de rock Nos pidieron que hagamos un pequeño arreglo de un tema que es bastante conocido normalmente yo le digo algo referido a una ponzoña, pero después acá me dicen que es una perántula pero al final se queda con el beso de la mujer ¿Ari? Esperamos que sea mucho el sol y vamos a ver esta noche acaba con un triste bolero esta noche acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entras en mi habitación la presión de negocios entre tú y yo tu amor me enreda y me adorma tú eras la princesa y yo un simple aspirador no no independientemente de lo que esté pasando ver si nos unimos Pero bueno, es la única forma Unirse en una palabra Y espero que pase ¡Suscríbete al canal! Cuando era que llorar Te invitaste a un lado Que salió muy claro Y te dejaste tocar Los contrastes son vitales Para entender qué sucede Aunque todos en el fondo Contamos una misma historia Este reportaje llegó a ti Gracias al apoyo de Ale Vázquez de la Bandera Mamá Vudú Opas House Records Sacrificium Tagaeri Moment de Viur Memento Mori Perro en Misa Suburbia Esca Escuela de Rock Ecuador Pichirilo Radioactivo Biblioteca del Rock Ecuatoriano Todos los Bohemios Todos los Bohemios llegan a Quito ¡Gracias!